Música Esa noche de verano que te conocía Ya quise besarte Ahora cada noche sueño con tu melodía Y puedo tocarte Pero cuando me despierto Se desvanece tu cuerpo Me encantó soñar contigo Me levanté una mañana Tu melodía aún sonaba Me vestí de traje Y luego en el parque Arranqué una flor Me monté en el tren Que según me dijeron Llevaba tu corazón Pero me quedé dormido Y llegué hasta la última estación Y allí no había nadie Tan solo estaba yo Ya no queda nada más que decirse adiós Y eso me duele Pienso que un hasta luego Pienso que un hasta luego siempre es mejor Me vestí de traje Me vestí de traje Y luego en el parque Arranqué una flor Me monté en el tren Que según me dijeron Llevaba tu corazón Y allí me quedé dormido Y llegas a la última estación Y allí no había nadie Tan solo estaba yo Tan solo estaba yo Tan solo estaba yo Tan solo estaba yo Y allí no había nadie Tan solo estaba yo Tan solo lo estaba yo Gracias.